Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a su canal, Guerrero Ancestral, Zona Gamer, Zona Dronera Seguimos con una misión más de Resident Evil 3 Vamos a ayudar a Carlos ya que se fue a la estación subterránea de Umbrella Este valedor cada vez se ve más traqueteado Vamos a enfrentarnos una vez a Nemesis ya que... No podemos acabar con L Ya conseguimos la... yo pensé que iba a ser un revólver pero no es una escuadra No, 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 no Ahí están los camiones de Umbrella Siento que con los diálogos y eso está muy... Muy bajitos, eh Y eso que tengo una pequeña barra de sonido aquí ¿Qué? Este elevador me trae muy malos recuerdos Y ve que en Resident Evil 2 Aquí fue donde Tuvimos nuestra última batalla Con él Con el sombrerudo No, y si lo sabían no lo iban a decir, ¿verdad? Ascensor Otra riñorera Fusibles del almacén Ahora sí me voy a llevar a esto ¿Qué pasa? Gracias. Creo que ahora sí estamos en el... Mira, ahí está esa maldita sabandija. De seguro me va a poner a pelearme con alguien. Algo va a pasar aquí amigos, así que hay que llevarnos toda la munición que podamos. Hay que llevarnos esto. Ya con eso. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Y deja la suta de regreso. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ese parece un alien! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que me tengo que regresar a ver si por el mismo lugar. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Esperate, espérate, espérate! estamos chupando tranquilos y luego luego me sale esa bestia estamos acá relajados creo que voy a dejar esto ahorita no Ya ven que acabo de agarrar el otro fusible No va a ir a matar y otra vez Tengo que sacar el fusible 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 Ya se fue el maldito Ah, me falta uno ¿Cómo puede ser posible eso? Cuatro, tres, dos, uno Tengo que sacar el fusible Yo bien confiado que ya eran todos Tengo que sacar el fusible 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 Gracias. 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 No traigo granadas. Gracias. 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 Y ya voy a tener ahí dos. ¿Dónde estará nuestro amigo Carlos? No sé. Gracias. 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 oye, ¿y te va a estar esperando a qué? ¿A qué? Oye, ¿y te va a estar esperando a qué? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.